Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. El día de hoy continuamos con el tema transferencia de energía y nutrientes a través de cadenas tróficas. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Ceguera del Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Siempre recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro del tema de hoy. Conocer sobre el proceso de transferencia de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas. Exploramos sus conocimientos. Observa la imagen. Responda a las siguientes preguntas según su conocimiento. ¿Qué son descomponedores? ¿Qué son detritívoros? ¿A qué se le llama redes tróficas? Vamos a conocer acerca de los descomponedores y detritívoros. Son muy importantes en los ecosistemas porque contribuyen a la descomposición y al reciclado de los nutrientes. Son los encargados de la descomposición de los organismos que han muerto. Entre ellos están gusanos, bacterias, hongos, lombriz de tierra, protosuarios, caracoles, babosas, mil pies, entre otros. Observamos la imagen y vemos una lombriz de tierra. Ella consume cualquier tipo de materia orgánica para luego transformarla en nutrientes y que esto le sirva a las plantas. También dentro de este grupo se encuentran los carroñeros. Los carroñeros, también llamados necrófagos, son animales que consumen cadáveres de animales sin haber participado en la caza. Los carroñeros son útiles para el ecosistema al eliminar restos orgánicos y contribuir a su reciclaje. Por eso decimos, se alimentan de carroñas como los sopilotes y los cuervos. Redes tróficas Una red o cadena trófica no define por completo las características de un ecosistema, dado que los organismos pueden variar su dieta alimentaria y pueden comerse a muchos seres vivos que ocupan diferentes cadenas tróficas. Entonces, se forma una red compleja de cadenas interconectadas, que se denomina red trófica. Cada nivel trófico transforma la energía en biomasa. La biomasa Es la cantidad de materia que se acumula en un individuo. Nivel trófico, población o ecosistema. También decimos que biomasa es energía. En las cadenas o redes tróficas, una parte de la energía química almacenada en la biomasa se transfiere de un nivel al siguiente. Y observamos la imagen, generación de biomasa. Sabemos que la energía solar es transferida a las plantas. Estas plantas son utilizadas tanto por los animales como por las industrias para elaborar sus productos. Cada uno de ellos genera residuos. Estos residuos son los que vienen a producir o generar lo que es biomasa. Valoremos lo aprendido. Elabore en su cuaderno un resumen sobre los descomponedores redes tróficas y biomasa. Dibuje las diferentes redes tróficas. Agradezco su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero pongan en práctica todo lo aprendido. Y recuerden siempre, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!